¡Lugi! Llegamos tarde de la clase de historia. ¿Qué haces? Estoy buscando los números de todos los manicomios donde puede estar la mamá de Marcos. ¿Y para qué? Marcos la quiere ir a ver. Y el papá no le quiere dar la dirección. Es re malo. Bueno, pero tenés un montón de estos lugares. Lugi, no vamos a hacer tiempo. No vamos a llegar. Bueno, no me importa. Voy a buscarlo como sea. No podés vivir pensando en Marcos. Lugi, ese pide, te vive la vida. Y yo se la debo a él. Yo sin él no sería nada. No sabría qué hacer. Vamos, lo sigo en otro momento. No, no. Lo seguimos en la clase de historia. ¿Estás segura que Silvia Aguilar se encuentra ahí? Muchas gracias. Me encontré. Me encontré. Cerra las manos. Así las manos. Así. Y con esta mano derecha, hace la fuerza para tirar. ¿Ves? Así. Relajá las manos. Relajá. No puedo, no puedo. Bueno, agarrá. Tírala más despacio. Podés, podés. Agarrás así. Das el bote, volvés a agarrar así y tirás. Ahí está. Es fácil. Muy fácil. Dale, a ver, tírala. Perdóname. Perdóname, te maté. Te maté, ¿estás bien? Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Estás bien? ¿Cómo dejas de mirar a la rubia? No me la puedo sacar de la cabeza. ¿Pero qué? ¿Hay onda? Bueno, si no hay onda, olvidate de ella. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Laura tiene todo lo que a mí me gusta de una chica. Güey, rey dos millones de minas mal. La dejaba buscar a su hotel Cristo. No, presión para transar, como dice mi primo. Yo quiero algo diferente. Yo quiero algo realmente comprometido. Con alguien que me quiera, con alguien que yo quiera. No se lo digas a nadie. No quiero que se anden burlando. Quédate tranquilo, ¿no? ¿Ves? La relación que vos tenés con Luján. Eso es perfecto. Eso es lo que yo quiero. No, no es tan así, ¿eh? ¿Por qué? Se pelearon. Ojalá, ojalá. Hemos peleado, no. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo dudas. Tengo dudas. No sé qué hacer. No sé si seguir con ella o no. No sé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir todos los días con una chica diferente? ¿Qué crees que eso es divertido? No, no es divertido. Te lo digo por experiencia. Bueno, pero vos lo viviste. Yo no, ¿me entendés? Yo era un tarado. Un tarado. De un día para el otro. Me avivé y me puse novio con Luján. No sé qué hacer ahora. Ahora quiero salir con otras chicas. No sé, no sé. ¿Me entendés? Está mal lo que digo. No, no, no. Está bien, está bien. Si te la bancas, está bien. Pero vos ponete a pensar que si vos pensás así y seguís con ella, no está bien. Tenés que pensar un poquito en ella. Decíselo. Yo se lo quiero decir, pero no sé cómo ni cuándo. Lo antes posible. Lo antes posible. Estás hablando de la chica con la que estuviste todo este tiempo. Anda y decíselo. Sí, yo se lo quiero decir, pero no. Hola, mi amor. Hola, Fran. Los dejo solos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué es vos? Mi amor, te tengo que contar algo muy, muy importante. Sí, yo tengo que hablar con vos. Bueno, dale, decime. Dale, mi amor, habla. Te escucho. Vení. Vení. Dale. Eh, vos primero. Dale. Eh, la dama primero, dale, habla. Marcos, lo veo con las damas, no. ¿Qué me decís a mi dama, caballero? No existe para mí eso. Contame vos, dale, ¿qué? Te cedo el lugar. ¿Cómo sos, eh? Está bien. ¿Querés saber dónde está internada tu mamá? Sí, sí, obvio que quiero saber, pero mi papá no me va a decir dónde está. Bueno, no le importa que te lo diga tu papá. Porque te lo voy a decir yo, yo sé dónde está. ¿En serio? En serio, pero ¿cómo te enteraste? Bueno, lo averigué con Maritza, estuvimos toda la hora de historia buscando en la guía telefónica los números de los loques. Sí. Eh, de los institutos psiquiátricos para personas... Está bien. Sí. Y averigué el teléfono, averigué los escenarios de visita, así que la podés ir a visitar y arreglar todos tus rollos con ella. Sígueme. Ojo, nunca me voy a olvidar de esto. Te quiero mucho, ¿sabes? Muchísimo. Está bien. Lo hice porque te amo y quiero verte feliz. Bueno, dale, contame qué me tenías que decir vos, dale. Eh, nada, nada, una pavada, lo mismo. Bueno, bueno. Quería preguntarte cómo te vio con Luján, pero... ¿Se te ve en la cara? ¿En cortarte? No. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bastante decidido? Sí, pero... No pude. ¿Estás enamorado, chavo? O muy confundido, no sé. El tío Ricky me solía decir que entre las parejas hay como tormentas de verano. Cuando parece que se va a caer el cielo, de pronto sale el sol. Sí, pero la tormenta la tengo yo en la cabeza, ¿me entendés? ¿Dudás de lo que sientes por ella? No sé. No sé si estoy confundido yo. No sé si estoy así por... ¿Por Luján o por mi mamá? No sé, no sé. ¿Qué piensas hacer? ¿Con Luján? ¿Seguir? ¿Y con tu mami? No tengo ni la menor idea.